Música Mi nombre es Ocento Movidos Estamos muy preocupados por esta haza que han hecho aquí en la pista Donde eso es lo que está dañando goma y prende el altero a los vehículos Y entonces yo como chofer preocupante por la situación Nosotros queremos que las autoridades competentes hagan Que la autoridad competente No entiendan y que tengan que venir Y los responsables que hicieron esa zanja A taparla y ponerla como se debe Porque nosotros entendemos que eso no debe de estar así Todo el que destruye tiene que construir Entonces eso es lo que nosotros les pedimos No sé quién la autoridad es competente ¿Desde cuándo está eso así? Eso tiene más o menos cuatro días en esa situación Y cuando los vehículos can Nada más que oírlo como can que le suena todo Y la goma se desbarata Este de ayer hubo un vehículo ahí que salió con una goma explotada Por esa situación Y no queremos esperar que ahí pase un accidente Que se conté en vida ¿Para qué hicieron esa zanja? No sabemos ¿Para qué hicieron esa zanja? ¿Para qué hicieron esa zanja? ¿Para qué hicieron esa zanja? No, qué jodas, amado Díganme, don, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen aquí? Crescencia A mí me dicen Crescencia Catillo ¿Cuál es la situación? No, es eso mismo que es un peligro eso Porque los vehículos están cayendo en esos hoyos Y se desgranan ahí la goma y todo ¿Qué llamado le hacen las autoridades? Adiós, que vengan a hacer la ley eso Que vengan Y eso, yo diría Que antes de romper carretera Tienen que pedir permiso Al ayuntamiento de aquí de Los Aguayos Porque eso es Eso tienen que pedir permiso Por si el ayuntamiento de Los Aguayos Lo aprueba Ellos pueden hacer eso Y también cerrarlo de una vez Que apaya esos hoyos de una vez Porque es un peligro Para cualquier motorita Y cualquier gente ahí Eso está mal hecho Aquí la cosa se hace así Ellos tienen que tener un camión de asfalto ahí de una vez Para irlo cerrando por ahí Eso, ¿por qué es el que de arena no? ¿Qué está ahí? ¿Por qué cerrada ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Gracias.